El tetramonjita es uno de los más populares y resistentes en el acuarismo. Muchos iniciamos con este pez, pero lamentablemente cada vez es más difícil encontrarlo en tiendas. En este video te cuento un fenómeno extraño y en mi opinión un triste final para uno de los peces que marcaron mi vida como acuarista. Sin más que decir... Comencemos. Bueno, vamos aclarando a qué nos referimos con este pez y lo siento si sueno muy alarmista al principio, pero quédate hasta el final y dime cuál es tu opinión al respecto. La cuestión es que no, el tetramonjita sigue y seguirá siendo uno de los peces más vendidos en todo el mundo. Lamentablemente la versión entre comillas natural del pez es la que está siendo cada vez desplazada por sus compañeros transgénicos de múltiples colores que cada vez son más comercializados y popularizados. Al principio el tetramonjita solía venderse en unos 20 a 25 pesos mexicanos por ejemplar, incluso las versiones albinas solían costar un poco más por ser algo exóticos en aquel tiempo, me refiero a hace unos 10 o 15 años. La llegada de la tecnología y la creación de los peces transgénicos de colores brillantes, llamativo e incluso iluminiscentes comenzó su carrera y empezaron a llegar las primeras versiones con el cebrita, pero en ejemplares exóticos a un precio mucho más costoso que los peces naturales en su tiempo. Al pasar de los años nuevos colores se agregaron a la lista, además de nuevas especies comenzaron a sufrir estos cambios transgénicos, siendo el turno de los tetramonjita por su fácil cuidado y reproducción. Recuerdo que la primera vez que los vi pensé que eran unas versiones pintadas como en otros tiempos, pero no, su coloración es debida a cambios genéticos en relación a genes de medusa que son agregados a su DNA. Los transgénicos tenían un costo mayor de 3 a 4 veces que el original porque solían tener una alta demanda y no ser tan populares, pero conforme ha pasado el tiempo su precio ha ido disminuyendo, ahora siendo mucho menor que al principio. Esto fue posible prácticamente porque los criadores de peces vieron que era mucho más rentable reproducir peces de colores llamativos con mejores ganancias que el aburrido entre comillas tetramonjita en su forma natural o albina. Recuerdo que en algunos videos nos platicaba el famoso criador y youtuber llamado Javier que los peces monjita naturales no eran redituables y prácticamente no valían nada en tiendas. Hoy en día es un hecho que aunque sigamos encontrando las formas naturales son por mucho más vendidas las transgénicas y esto solo es el inicio porque es probable que en algunos años sean los únicos que sean vendidos. Para mi esto es una lástima porque la coloración del tetramonjita al natural me parece extraordinaria y le tengo un cariño enorme por ser el primer pez que logré criar y de mis primeros tetras en el acuarismo. Siendo sincero me parece mucho más atractivo esta coloración en negro y blanco incluso la albina que los colores antinaturales que no me terminan de convencer de estos peces transgénicos. No quiero entrar en debate porque sé que en gusto se rompen géneros y para muchos les resulte muy atractivo esos colores en rosado, azul, amarillo, verde que podemos encontrar en tiendas pero a mi realmente no me terminan de gustar. En fin los transgénicos llegaron para quedarse y hoy podemos ver incluso hasta peces beta sufrir estos cambios, peces que de por sí ya son coloridos y aún así son modificados para satisfacer un mercado pues claro la cuarufilia no deja de ser un negocio. Estoy seguro que en un futuro también veremos peces ángeles, discos y hasta coridoras sufrir estos cambios, en fin me gustaría escuchar cuál es tu opinión sobre estos peces en la caja de comentarios. Yo quisiera dejar el video hasta aquí, recordar que solo es una opinión particular. Yo soy Julio y me despido no sin antes mandar un gran saludo. Nos vemos hasta la próxima.